O sea, fúo la puta, va ya arranca ¿Quién es Mariano? No, hay una, qué sé yo Ay, me encanta este juego Me entretenido Darío, agarré Puto Fabi Ay, re fea Lo responé Son las más divertidas igual estas La delantecita también Manzana Manzana Yo te conozco Una amiga me contó Se anda diciendo Por la plata se comenta Se está defendiendo Un amigo de la plata me comenta Bueno, a ver, yo no creyé el pibe Darío El Pepe Argento de la Nervano No se le paga Digo Mauro, pero ¿por qué? Porque te veo como muy estructurado Y difícil de Me es poco flexible La hora del acto Claro Para lo que me gusta a mí Que estoy como Amor No se le paga a mí No se le paga a mí No se le paga a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.